¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo los últimos rumores que tenemos sobre el Huawei Nova 6, un dispositivo que ya tiene fecha de lanzamiento oficial y en este video te cuento todos los detalles. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño como solemos hacerlo. Y como pueden ver, en la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande y también ahí vamos a poder encontrar un orificio en donde se encuentran dos sensores. Ya si nos vamos a la parte trasera, en este dispositivo vamos a poder encontrar una cámara cuádruple en posición vertical y debajo vamos a poder encontrar el flash LED del dispositivo. La pantalla de este teléfono va a ser de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+. Y en cuanto al tema de los internos, vamos a poder encontrar un chip Kirin 990, lo que lo coloca automáticamente en el rango de gama alta. Además, cabe resaltar que gracias al chip Kirin 990, este dispositivo va a poder soportar tecnología 5G. Este chip va a estar acompañado de versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM y también de 128 y 256 GB de almacenamiento interno. Ahora bien, ya entrando en los detalles de las cámaras de este dispositivo, como les dije anteriormente, en la parte frontal vamos a poder encontrar dos sensores. Un sensor principal de 32 megapíxeles y también un sensor secundario de 12 megapíxeles. Ahora bien, ya hablando sobre la cámara cuádruple que vamos a poder encontrar en la parte trasera de este dispositivo, vamos a poder encontrar un sensor principal que es de Sony de 60 megapíxeles. Luego encontramos sensores de 15, 12 y 2 megapíxeles. Ahora bien, ya hablando sobre la batería de este teléfono, esta va a ser de 4000 mAh y va a tener carga rápida de 40 watts. O sea, una carga rápida bastante rápida. Ahora bien gente, ya por último vamos a hablar sobre la fecha de lanzamiento y también la disponibilidad de este dispositivo y también una pregunta que de seguro muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos estado haciendo. Y es que si este dispositivo va a tener los servicios de Google. En primer lugar, este dispositivo va a ser lanzado de manera oficial este 5 de diciembre, o sea, faltan unas pocas semanas para su lanzamiento oficial. Y en cuanto al tema del precio, este va a tener un precio aproximado de 500 dólares. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de que si este dispositivo va a tener los servicios de Google, o sea, Gmail, Google Photos y también la más importante que es la Play Store, al parecer este dispositivo lamentablemente no está en la lista de dispositivos de Huawei que van a tener el soporte por parte de Google. Por lo que la producción de este dispositivo va a estar bastante recortada. Y bueno gente, esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre el Huawei Nova 6, el cual va a ser lanzado en el próximo mes de diciembre. Me gustaría que ustedes dejaran aquí debajo que opinan sobre estas características que se han filtrado sobre este dispositivo y también si ustedes se lo llegarían a comprar. Así que nos vemos en una próxima.